Preocupada por los cerca de 18 mil estudiantes universitarios sonorenses registrados para obtener el beneficio de la beca manutención que no han recibido dinero en los últimos seis meses, la diputada federal perredista Lorena Valles San Pedro presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados para que el gobernador Guillermo Padrés aclare la situación y conseguir cuanto antes recurso extraordinario. ¿Qué pasa con ese 36% que al Estado le corresponde contribuir? Estamos hablando de un monto total de 1.800 millones, no estamos hablando de un tema menor y lo que creemos indispensable es que rinda cuentas el Estado y nos diga en dónde está el recurso y que de ser posible, por supuesto, se aporte para que sean ejercibles los recursos que la Federación, en este caso el 64% de esos recursos, pueda finalmente lograr aterrizar con estas becas de manutención de alrededor de 750 a mil pesos. Cabe mencionar que 1.152 millones de pesos se encuentran depositados y disponibles para los estudiantes en una cuenta bancaria, según lo informó la Federación, pero por ley no puede repartirse hasta que Hacienda Estatal cubra los 648 millones que le corresponden, por lo que la diputada Lorena Valle dijo que se reunirá con la Secretaría de Educación Pública para buscar que se repartan al menos cuatro meses de los seis que se adeudan. El Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, en donde sabemos que está al frente Agustín Eduvíges Corrales, bueno, tiene que tener una respuesta por parte de la Federación y si existiera algún camino alternativo para que estos jóvenes no estén padeciendo ya más de este retraso, se pueda implementar.